Uno de los puntos más altos, creo, se da en el área de cultura. Que el hito más importante quizás de tu gestión haya sido la reapertura del Teatro Colón, pero uno ve constantemente... Yo iba por la calle y de pronto veo que en un lado estaba un festival de tango, en Plaza San Martín, y en otro lado esa obra de Marta Minugini. La torre de Abel de Libros. Y de repente vemos eso, la torre de los libros. Y digo, es constante, uno va por la ciudad permanentemente y de repente ve un lugar donde se ha armado un palco, un escenario, y que hay acá, ¿no? El gobierno de la ciudad lo montó esto y después lo saca. Y yo estoy muy orgulloso, la verdad que estoy muy orgulloso del equipo. Fueron cuatro años muy intensos, voy a decir, la reapertura de Colón, la reapertura del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el Centro Cultural San Martín que se reabrió también, el anfiteatro del Parque Centenario, por un lado todas las infraestructuras, que vos sabés que son imprescindibles las infraestructuras a la hora de hacer estrategias culturales. Pero y sobre todo, si uno piensa, ¿qué ciudad del mundo? Y eso no creo que sea solo mérito nuestro, sino también es mérito de todos. Porque si la gente no fuera, uno no se podría organizar. Digo, ¿qué ciudad del mundo tiene en seis meses a Daniel Barenboim, a Subimeta, a Carmina Burana, dirigido por Mauricio Weinrod, y a Plácido Domingo en seis meses? ¿En seis meses? Gratis en seis meses. La verdad que Buenos Aires en esto es difícil de encontrarle un parangón en las ciudades que más invierten en cultura en el mundo. ¿Cuáles son las asignaturas que te quedan pendientes en tu área, sabiendo de que está la sensación que si Macri llega a ganar nuevamente en la ciudad, creo que te vas a quedar cuatro años más en la Secretaría de Cultura? Esa es la desgracia cuando yo siempre decía, teníamos un director de cementerio, así te acordás, que no lo querían cambiar porque era muy bueno. Claro. A mí me parece que hay muchísimo para hacer todavía. Mucho de, en el área de cultura, mucho de vincular todavía más a los barrios. Tenemos que terminar la gran usina de las ideas o de la música en la Exital o allá, que junte Puerto Madero con la boca. Es el gran proyecto del Corredor Cultural del Sur. Son proyectos muy fuertes para poder llevar la cultura, realmente expandirla por toda la ciudad. Y, bueno, en el área de turismo también estamos muy orgullosos. Llegamos a 10 millones de turistas el año pasado. Récord para la Ciudad de Buenos Aires. Pero todavía el turismo, bueno, vos lo sabés bien porque tenés conocimientos en el tema, el turismo en la Ciudad de Buenos Aires todavía no tiene techo. No tiene techo. Y la cantidad de empleo genuino que genera el turismo, yo cuando pusimos los buses amarillos hace tres años y medio, nos decían, esta ciudad no tiene tantos turistas como para que se llenen. Y yo la verdad que hoy los veo, aún los días feos, en los dobles pisos llenos de turistas, y la verdad que, viste, te da orgullo porque esa visión era una visión que servía. Yo la he visto, qué sé, en México, en el DF, en Nueva York, y a veces estoy tentado de decir, voy a subir a uno de estos buses con ojos de turista. Porque realmente lo que me cuenta la gente es que es excelente. Ah, y ahora lo expandimos por todos los barrios, llega a Belgrano. Cada vez esta mancha benéfica del turismo se expande por toda la ciudad y es una generación de empleo permanente. Así que, en definitiva, para los próximos años es profundizar lo que se hizo y buscar siempre el aspecto creativo que es necesario también. Gracias. 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 Gracias.